La Secretaría de Desarrollo Económico lidera los mercados campesinos, en donde pequeños y medianos productores realizan una venta directa de productos de origen rural cultivados dentro de su predio. Las vitrinas campesinas contribuyen a la sostenibilidad de esta propuesta, en la que durante este cuatrienio se invirtieron más de 15 mil millones de pesos. Sergio y Luz Helena impulsan su huerta y productos para condimentar la abuela Elvia, gracias a esta iniciativa que este año llega a los 31 de ejecución. Yo no voy a desayunar todavía porque yo me levanté como a las 5 y cuarto y me comí casi un paquete de panes con tinta. Yo estoy lleno todavía, entonces no me voy a desayunar todavía. Ah bueno, no, yo no hay cafecito, entonces ahorita. Sí, ahora más tarde desayuno. Ah bueno. Sergio, porque vamos a empezar ahorita, enseguida, pues hoy se puede coger las legumbres de temprano, porque mira que no está haciendo sol, pues no está fuerte el día. No, pero alguna, alguna. Entonces a ver si usted va cogiendo las cosas, yo voy a preparar los encurtidos y los voy a empacar y los dulces y el condimento y ahorita cojo las aromáticas. ¿Usted va cogiendo los otros entonces? Yo voy cogiendo lo más príncipe, lo que se puede coger ahora por la mañana, porque esa lechuga la cojo por a las 6, 6 y media. Y entonces usted coge las aromáticas por la tarde. No, para cogerlas enseguida, Sergio. Ah, pero a la hora que le quede tiempo a usted. Enseguida las cojo, ¿sabe para qué? Porque es que para empacarlas con tiempo, porque hay que organizar para empacarlas ahorita temprano. Ah, bueno, entonces empaque los dulces temprano, porque yo no tengo tiempo de colaborar con esas aromáticas. Tengo mucho que hacer y no he comenzado a recoger viaje todavía, hay que recoger viaje para mañana, queriendo yo, si merece antísima. Y hoy va a salir, si Dios quiere, mucho viaje, porque hoy hay que ir por, por, eh, acuérdese que le toca ir por la, por la breza allí donde los primos huyos. Pero eso hoy por la tarde. Bueno, entonces hay que coger las cosas temprano, porque pronto llueve. Sí, ahora llueve, ahora llueve. Pero muy bueno que nos está cayendo agüita, gracias a Dios, porque ya, ya al menos se puede sembrar, ya al menos se ven maticas, se ven maticas vivas en la huerta, gracias a Dios, se merece antísima. Yo diría, Sergio, que voy a coger las aromáticas, ¿sabe por qué? Porque mire que la caléndula es muy delicada. Y el orégano. De pronto uno no sabe que llueva duro y se nos afecte, se dañe para mañana si Dios quiere. Pero si lo ponemos en agua enseguida, coja las caléndulas y coja las aromáticas y la ponemos en agua. No se puede ponerla en agua. Bienvenidos a Santa Elena. Estamos en la vereda del Llano del corregimiento de Santa Elena. En este momento estamos ubicados en la casa de Sergio Ignacio Rojas y Lucelena Moreno. Acá, a ver, hacemos de todo, de todo un poquito, porque, a ver, gracias a su Secretaría de Desarrollo Rural, que nos ha dado la oportunidad de sembrar las legumbres y hacer la transformación de lo que nosotros mismos cultivamos, pues hemos podido salir adelante y el progreso de nosotros se ha mejorado mucho gracias al apoyo. Sergio, vamos a coger las aromáticas de una vez. Venga, camine. Vamos, que se nos va a soltar el agua. Esta agua ha amanecido muy nubla hoy y de pronto nos puede caer agua. Sí. Póngase el uniforme. Póngase el uniforme y quite esa cachucha. Eso lo voy a botar. Ah, bueno, entonces la botará, porque ya esta ya está como muy viejita, ya está como muy desteñida. Póngase el uniforme y vamos y cogemos las aromáticas primero. ¿Por qué no me hace un favor? Sí. Antes de ir, es que el cuchillo no tiene filo, a ver si me hace el favor y le saco un poquitico. Ah, sí, espero, yo traigo la lima y la amolamos. Y pégale una amoladita para que es que esta vea. Mira, hágame el favor, iba y tráigame la lima que está, sabe dónde está. Yo la muelo. Yo creo que está haciendo, ayudando a mi este a coger las aromáticas, más temprano acabamos. Hágale, pues. Hágale rápido, que nos coge el agua. Bueno. ¿Con qué me va a ayudar a coger primero? Vamos a coger las caléndulas. Bueno. ¿Colemos las caléndulas primero? ¿Usted qué, por qué no me ayuda a coger el tomillo? Bueno. Pero para coger para los dos puestos de una vez, si se dejan en agua, sí, claro. Sí, entonces yo... ¿Siento que se puede dejar en agua? Sí, el tomillo se puede dejar en agua. ¿Y la caléndula también? Sí. Yo cojo las aromáticas, si usted coge los otros. Para ahorita ponerme a empacar. Bueno, ojo con ese cuchillo. Vea, eso creo que bota pelos. El hecho de que se corte un dedo, pues el dedo lo corta y nos lo acaban de mochar. Pero ¿cuánto le alimita? Vamos a cogerlas. Venga, pues. ¿Usted trae la navaja ahí? Sí, yo aquí tengo la navaja. ¿Cómo está el tomillo, Sergio? ¿Usted necesita tomillo para la cocina o arranco el payano más? No, sí, un poquito, pero aparte, que no sea muy largo, que no tenga mucha raíz. No, este largo lo llevamos. Y el más cortico de estas matas, de estas matas que están aquí más corticas, entonces lo adentramos para la cocina. Que no tenga mucho tallo, Sergio. El de la cocina, que no tenga mucho tallo. Listo. La más larga que puede. A ver, habemos personas o pues en el puesto, a veces hay clientes que dicen, no, es que tal cosa está muy cara. Pero no saben lo dificultoso que es uno levantarse a las 5 de la mañana o antes, estarla deshiervando, estar uno pendiente de que las cosas sí salgan bien, de que las plantulitas que hay que deshiervarlas, que hay que abonarlas y, no sabes, cogerlas con ese cariño. Y otra cosa, por ejemplo, el tomillo. El tomillo no en toda parte ni a todo mundo le da. Entonces, eso no lo entendemos. Y que son productos que van directamente del campo al consumidor final, con buenas prácticas orgánicas, donde el consumidor final no va a decir, esto lleva ocho días en una plaza, lleva un mes, sino que son cosas que el consumidor final está consumiendo directamente. La gente muchas veces no comprende el valor de las cosas. A ver, nos quejamos que porque un peso más y un peso menos, pero es que, muchachos, la lluvia, si es mucha lluvia, malo, si es mucho sol, malo. Entonces, debemos de comprender que la agricultura no es fácil, que uno estar pendiente de que las cosas, que las plantas, por ejemplo, nosotros tenemos una cama enhiervada, entonces hay que deshiervarla. Para deshiervamos esa, ya hay que deshiervarla a otra y hay que estar pendiente de las plántulas, de todo. Y hay que estar pendiente, uno tiene, uno todos los días se levanta, muchachos, con un destino ya listo para el otro día. Uno está haciendo el diario y es uno pensando, hoy, ya mañana hay que hacer otra cosa en la huerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? O sea, son cosas que uno se planifica desde el día antes, porque son necesidades que uno va viendo en la huerta. Vean, estas eran matas, estas eran matas que yo había botado, matas que arranqué yo y las tiré en la composera, y en la composera se nacieron. Y van a seguir produciendo, después de que ya las había, o sea, que entonces los muertos se volvieron a vivir. Porque usted ya la había tirado ya en la composera como matas malas, y ahí volví y le cogí otro paquete. Coja lo más que pueda y... Pero gracias, Sergio, usted debe darle gracias a los consejos que le ha dado mamá. Recuerde que usted ha arrancado las matas, y que porque estaban medio malitas las botaba. ¿Qué consejo le daba mamá? Sergio, las cosas no son así. Y usted sabe que son personas de una edad avanzada que tienen un mayor conocimiento más que el de nosotros. Usted puede saber mucho, pero usted no sabe, o sea, la experiencia de ella vale mucho. Mire, gracias a los consejos de ella. Sí, es verdad lo que dice ella, porque estas matas las tenía yo para la composera, las boté. Y vea, ya le cogí otra vez acelga nueva, vea, acelga bien nuevecita para consumo humano. Ahora que nos toca, vamos a... El perejil, el tomillo, Sergio, que no sea muy, 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 con mucho palo. Mejor. Me siento muy contento con la alcaldía y con la legumbre, porque yo vi que aquí en el campo podemos tener la comida en la huerta. No tenemos necesidad de movernos de la casa. Lo que pasa es que nosotros no sabemos comer o no queremos alimentarnos bien, porque nosotros tenemos toda la alimentación buena, esa en la huerta. Y nosotros siempre hacemos lo mismo, diario, diario, arroz con papas, y eso no es, teniendo la legumbre, y más legumbre orgánica, nosotros nos debemos de alimentar bien. A nosotros nos visitan de la alcaldía, una ingeniera agrónoma, y nos visita y nos ha dado unas muy buenas capacitaciones, nos han dado mucho apoyo en cuanto a los puestos que nosotros nos tienen en rotación, para un sitio, para otro. Gracias a ellos tenemos el trabajo también en vitrina campesina, en la Alpujarra, ese mercado es el último jueves de cada mes, o sea, por decir algo, el 29 o el 30 de cada mes. Tenemos ese mercado, y estamos saliendo de ese mercado, e inclusive la semana pasada estuvimos en el mercado, en el edificio Confama, en la plazuela San Ignacio, y fue un mercado excelente, nos fue excelente, gracias a la alcaldía. Nosotros estamos saliendo muy adelante. Gracias a Dios, pues no nos tenemos que mover de aquí, yo no me muevo de aquí, yo trabajo diario, día a día, aquí en la casa, ya no, ya no, gracias a Dios, si me lo sentí, me la tengo necesidad de salir a fornalear. Antes, ya tengo un empleado aquí, mi padre me está ayudando uno o dos días en la semana, porque me está quedando pesado, porque el cultivo ya es grande, comencé con poquito y ya, ya, esto se fue extendiendo, se fue extendiendo, y cada vez le como más amor a la agricultura, a lo que es trabajar con la legumbre. Y también debemos de darle gracias a un sobrino que tengo yo, Edwin Andrés Moreno, él es pendiente de lo que nosotros necesitamos, aunque él vive en Medellín, él es pendiente, por ejemplo, si nosotros tenemos feria en alguna parte, y no podemos ir, lo llamamos, o él nos llama, tía, hágale que yo voy, yo los cubro, él nos colabora. Por ejemplo, este cebollín. Es que eso es lo que menciona la lengua, uno llega con una lechuga a Medellín, uno sabe que lechuga es vieja, de cogida, y que lechuga es nueva, uno sabe que zanahoria, que zanahoria es arrancada al mismo día, y uno sabe que zanahoria tiene ocho, quince días en una, en una legumbrería, en una cava, y entonces, y el sabor, es que el sabor, la zanahoria es blandita, es que ya la zanahoria ya se pone blandita, eso ya se pone de más color. Mire la frescura, mire la, la calidad. Mire la frescura, mire la frescura, mire la fresca, es que ya se pone de más color. En este momento, muchachos y muchachas, nosotros tenemos un negocio externo, una rueda de negocios externa, el cual hicimos hace aproximadamente cinco meses, Sergio. Más o menos cinco meses, nosotros estamos despachando para el municipio del Bagre, Antioquia, para una tienda de abarrotes, es una tienda muy grande, incluso yo ya estuve, ya nosotros estuvimos allá, es un supermercado, uno consigue de todo. Ya se internacionalizó regionalmente el producto. Sí, señora, entonces nosotros estamos mandando, a veces me piden ochenta, cien frascos, ciento cincuenta de encurtido y condimentos para la carne. Y condimentos para la carne. Vamos pues y nos deja ver cómo los prepara, para que se antoje todo el mundo. Vamos y verá que nos vamos a antojar todos. Ahí se dieron cuenta de las cosas que nos da esa lechuga, que la veo uno pequeñita en la huerta y la lava uno. Y como les digo, no es que yo esté aquí ni exagerando, ni chicaneando, pero para mí esta lechuga es pequeña, para la lechuga que yo saco, esta lechuga para mí es pequeña. Me resultaron tres manos. Me resultaron tres manos. Por ejemplo, a la buena práctica de manipulación de alimentos. ¿En qué consiste? Pues estar, tener todos los instrumentos como son los guantes, el tapabocas, las uñas cortas, las manos limpias, una cocina pues apropiada, pues que sea una buena presentación. Y todo muy higiénico y desinfectado principalmente. Entonces ahora lo que vas a hacer es que en este momento. En este momento vamos a elaborar el encurtido, el encurtido picante. Vamos a proceder a licuar los ajíces. ¿Frutos todos de la finca? Son cogidos acá en la misma huerta, todo del campo a la licuadora. En este momento estamos, procedemos a licuar los ajíces para hacer el encurtido picante. Este es ají picante. ¿Muy picante? Siempre queda muy picante, sí señora. Ahora vamos a proceder a picar, a arreglar la cebolla. ¿Y usted lo vende en dónde? En los puestos. Estamos en el barrio Cristóbal de la América. Estamos en el barrio Cristóbal. Y en los mercados campesinos, en la Alpujarra. Esta, como ustedes pudieron ver, esta cebolla fue acabada de arrancar de la huerta. Ahora vamos a desinfectar la cebolla. ¿Y usted que todos los productos llegan prestos de esto? Acabo de arrancar todos, todos, todos. La cebolla, ellos mismos observaron el cilantro, los ajíces, todo. La cebolla de huevo. Y me cogió un poquito de tomillo, sí, pero poquito. No, ese es mucho, demasiado. No necesita tanto. Vea, cójalo aquí al frente. No, mi amor, cójalo aquí al frente porque le van a grabar. Usted cogiendo y yo viendo, vaya. Vea, coja el del frente, pero poquito. No me lo coja con mucho tallo porque le hace daño a la licuadora. Gracias, amigo. ¡Gracias! Si hacemos las cosas con buenas prácticas de manipulación, le estamos garantizando al cliente un producto higiénico y un producto totalmente nutritivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a proceder a echar este ingrediente a los ingredientes que ya están previamente picados. Nosotros como campesinos, esto nos fortalece a seguir, a cogerle más amor a la finca, al cultivo, a los cultivos, y no irnos para la ciudad a sufrir y a aguantar, pues, a tener necesidades. En serio, le va a tocar colaborarme porque unos vecinos de mi mamá me encargaron cinco rasgos de cultivo. Entonces hay que, me toca pasarlo para el puerto y para llevar para ese pedido que me hicieron. ¿Usted cómo está el pedido? ¿Qué le pidieron? ¿Qué hay que llevar? El encargo para mañana debo llevar... Para esa señora... ¿Hable duro que es que está lloviendo y no se escucha? Para esa señora que me dijo que le llevara el... el yacón. Que hay que llevarle un yacón a la señora que cae ocho y ya hay que llevarle el yacón. ¿Y qué más se encargaron? El señor de los zucchinis. Hay que llevar doce zucchinis verdes, diez amarillos. Ah, ya, ya. Y diez pepinos, diez pepinos. Grandesitos, hay que llagarlos grandesitos. Ah, ya. Entonces voy a coger los que estén más grandes para llevarlos. Cójalos mientras yo termino de empacar acá. Listo. ¡Gracias! 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 Para ingresar al programa, el aspirante debe pertenecer a los corregimientos de Medellín, tener unidad productiva y pertenecer a la UMATA, o contar con un emprendimiento de alimentos y que la materia prima sea del corregimiento. ¡Gracias!